¿Quién no diría que en lugar de toda mi vida el dolor que me existía contigo se acabaría? ¿Quién pensaría que la vida seguiría que a mi corazón un día el amor regresara? Quiero ser yo quien de la mano te dirija a través de los problemas pero junto a ti mi vida Quiero ser yo quien te acompañe eternamente y seguir estando juntos después que tenga la muerte Desde ese día que llegaste tú a mi vida me llenaste de momentos que nunca los cambiaría Quiero decirte no te vayas vida mía que si tú ya no estuvieras mi mundo se acabaría ¿Quién no diría que en lugar de toda mi vida el dolor que me existía contigo se acabaría? ¿Quién pensaría que la vida seguiría que a mi corazón un día el amor regresara? Quiero ser yo quien de la mano te dirija a través de los problemas pero junto a ti mi vida Quiero ser yo quien te acompañe eternamente y seguir estando juntos después que tenga la muerte Desde ese día que en lugar de toda mi vida me llenaste de momentos que nunca los cambiaría Quiero decirte no te vayas vida mía que si tú ya no estuvieras mi mundo se acabaría Quiero decirte no te vayas vida mía que si tú ya no estuvieras mi mundo se acabaría Quiero decirte no te vayas vida mía que si tú ya no estuvieras mi mundo se acabaría Quiero decirte no te vayas vida mía que si tú ya no estuvieras está escuchándome Quiero decirte no te vayas vida mía que si tú ya no estuvieras mi mundo se acabaría Quiero decirte no te vayas vida mía que si tú ya no estuvieras mal